Ya nunca más florecerán esos momentos Inolvidables que se confunden en el vacío En el abismo de los tiempos Y se desvanecerán con ello Los mejores momentos vividos Las risas y los besos se irán Como se van las hojas con el viento Qué triste es el olvido Que nos deja sin recuerdo Que nos borra hasta la amistad Que nos condena a la oscuridad Y nos llegará el olvido quizá Y no recordaremos nada No reconoceremos nada Y cada amistad será olvidada Y la ciencia seguirá investigando Y algún día encontrarán algo Y ese algo nos traerá ilusiones Que se escaparán en esos ventarrones Qué triste es el olvido Que nos deja sin recuerdo Que nos borra hasta la amistad Que nos condena a la oscuridad Ya nunca más florecerán Esos momentos inolvidables Que se confunden en el vacío En el abismo De los tiempos Y se desvanecerán con ellos Los mejores momentos vividos Las risas y los besos se irán Como se van las hojas con el viento Y nos llegará el olvido quizá Y no recordaremos nada No reconoceremos nada Ya cada amistad será olvidada Y la ciencia seguirá investigando Y algún día encontrarán algo Y ese algo nos trae ilusiones Que se escaparán en los ventarrones Qué triste es el olvido Que nos deja sin recuerdos Que nos borra hasta la amistad Que nos condena a la oscuridad Qué triste es el olvido Qué triste es olvidar Qué triste es el olvido Que nos condena a la oscuridad